Yo soy la directora de la Escuela Especial 501 y acá estoy con Noelia, que es mamá de uno de nuestros alumnos del grupo de los sordos e hipoacúsicos. Lo que estamos organizando es una jornada sobre hipoacusia, que es para la hora para el 30 de agosto. La jornada se va a llevar a cabo en el centro cívico y se va a dividir en dos partes. Por la mañana va a haber un curso destinado a profesionales, que tiene un costo de 200 pesos. Se pueden inscribir llamando a la escuela, el 42 20 90, o si por ahí encuentran los cartelitos hay una dirección de correo electrónico. Y por la tarde va a haber una jornada a partir de las 5 de la tarde que es abierta a toda la comunidad, sobre todo los papás o gente con problemas de hipoacusia, que pueden enterarse de lo que es un implante coclear, para qué sirve, a qué edad se lo pueden hacer, cómo les mejora la calidad de vida. ¿Tenés experiencia en este tipo de problemática? Sí, bueno, yo tengo a Nicolás, que tiene 12 años y hace 8 años que tiene un implante coclear. Los profesionales que van a venir a dictar esta jornada son de una asociación civil de Ciar Escuchar de Capital Federal y de Tecnosalud, la empresa de implantes coclear. Bueno, es muy importante que pueda acercarse la comunidad a esta jornada, porque explica realmente cuando los audífonos no son suficientes para pérdidas auditivas, la pérdida auditiva es en el oído interno, está el implante coclear para solucionar dicha pérdida. ¿Qué resultados le ha dado a Nicolás? Nicolás, bueno, tiene una buena comunicación del lenguaje oral y esta disertante también que viene de Buenos Aires va a hablar sobre habilidades auditivas y la rehabilitación cuando estas personas están implantadas. Así que, bueno, no, y es muy importante, es realmente muy interesante. Yo estuve en la jornada el 5 de julio en Buenos Aires y realmente es muy interesante. Sí, sí, es muy interesante. No se lo pierdan, si pueden ir. Y el 30 de agosto es de 8 y media a 13 horas para profesionales, que se va a dar un curso, y de 17 a 19.30 en el centro cívico. Así que si quieren comunicarse pueden llamar y, bueno, los anotamos previamente, se entregan certificados de asistencia. Es bueno que puedan concurrir todos.